Guzmán, ¿cómo que tenía que llegar el compañero Guzmán? Todos me decían que no me... La presencia de ustedes en esta conferencia de prensa que viene como objetivo presentar a nuestros candidatos como Izquierda Popular en las próximas elecciones municipales. La Izquierda Popular es una agrupación política naciente que está compuesta por compañeros del socialismo revolucionario, compañeros del movimiento patriótico Manolo de Ligue y gente independiente que estamos levantando una plataforma política para Chile que tiene que ver con un programa político para cambiar de raíz este país que alta parte nos hace. Y en esta idea hemos concordado un acuerdo político con los compañeros del Partido Igualdad, que es un partido que hoy día está naciendo en Chile y que se ha legalizado en esa región. Con este Partido Igualdad hemos conformado la lista que en este caso es la lista A, que se llama Igualdad para Chile. Nosotros consideramos que la Izquierda Popular se construye desde la misma base social y el municipio que también es parte de esta base social puede ser y debe conquistar a partir de un discurso generalmente izquierdo. Nosotros vamos a impulsar que las organizaciones que existen en nuestra comuna sean realmente la voz de la gente del pueblo que de ahí que de ahí nace todo lo que es el poder popular. En estos momentos las organizaciones son paseadas que usan los alcaldes y los gobiernos comunales para hacerse propaganda particular. Pero nosotros pretendemos que ese espacio debe ser ganado por nuestras organizaciones sociales y de ahí salir los planes que impulsen el desarrollo de la comuna y del pueblo. En general lo que podemos decir es que ya vivimos 20 años de concertación ya llevamos casi podríamos decir vamos para los 3 años de lo que supuestamente se llama la derecha porque en el fondo no es así porque ellos han cogobernado todo este tiempo o sea la derecha y la concertación cogobernaron en estos 23 años de supuesta democracia que tenemos en Chile. Por lo tanto aquí ha crecido la desigualdad aquí digamos el abuso patronal sigue tan firme como era bajo la dictadura lo mismo que mencionó el compañero Leandro al principio el tema del código laboral etc. Hay un montón de cosas digamos que se mantienen exactamente como era digamos bajo la dictadura la represión que estamos viendo hoy día a los estudiantes que también la vimos bajo los gobiernos de la concertación la represión digamos a los pueblos indígenas en el caso digamos de los mapuches vemos que también bueno la asamblea de la izquierda popular son la organización base de esta propuesta de la izquierda popular ahí queremos que todos los movimientos políticos los movimientos sociales la gente independiente la gente que es militante de la revolución proletaria del movimiento patriótico y todos los que quieran incorporarse a esta organización podamos construir detalles nuestra organización base ¿para qué? para construir los comités de allegados la participación popular y ¿por qué la participación popular? porque necesitamos cambiar la institucionalidad de este país y a base de la participación de la decisión de los que están en la asamblea podemos generar organización y acción política para cambiar este país yo creo que lo que aquí se expresa es la voluntad de levantar una alternativa diferente al servicio de la gente de trabajo de los jóvenes que como muestran todas las encuestas están cansados de los políticos tradicionales están cansados de la derecha de la concertación está cosa rara de los pactos por omisión y nosotros vamos a levantar una cosa distinta en eso está no estamos disponibles para esta cosita pequeña de que hoy día digo que estoy con los estudiantes pero mañana voto el cambio tributario enano del gobierno nosotros queremos presentar gente distinta no la vieja política no los viejos partidos con los cuales la gente con toda razón está harta a ver la izquierda popular para mí significa mucho que significa levantar conciencia dentro de las poblaciones significa de que ellos sean escuchados y que sus derechos no sean vulnerados todos los días y a cada rato dentro de la población eso bueno espero que todos tengan todos ustedes muy buenos días mi nombre es Florencio Pardo soy candidato a aconsejar por la comuna de Santiago y efectivamente como mencionaban los compañeros de izquierda popular se alza y nace a la vez como un proyecto político de largo aliento que ha definido como su norte principal optar y decididamente luchar por el cambio del modelo económico neoliberal que como todos sabemos ha colapsado y ya no resiste ni un minuto más en base a eso y en lo que empece en la comuna de Santiago impulsaremos en nuestra comuna un municipio participativo un municipio democrático un municipio inclusivo un municipio constructivo ciudadano y popular y cuando nos referimos o cualificamos al municipio que queremos como democrático como ciudadano como popular señalamos que el ciudadano y el vecino tienen que ser nuevamente volver a ser el norte y el centro principal de la política municipal y no como hoy día está pasando en Santiago donde efectivamente los grandes proyectos empresariales los grandes proyectos inmobiliarios se han vuelto el norte principal del municipio hoy día en Santiago centro tenemos concesiones de estacionamientos privados donde efectivamente el vecino o el residente de Santiago no tiene opinión alguna tenemos insuficiencia de ciclovías tenemos insuficiencia de medicamentos en los consultorios tenemos insuficiencia de médicos y personal calificado y hoy día no se está distribuyendo de todas las formas posibles la pastilla del día después que también será un norte principal cuando lleguemos al municipio